Oigan, bueno, pues vamos con un otro tema, ¿no? Hay una vacuna, otra vacuna, ¿no? Esta vez no es la de AstraZeneca, en esta ocasión es la de Johnson & Johnson, ¿no? Que también la han suspendido y pues más o menos por la misma razón que la vacuna de AstraZeneca. Hay una persona que pues momentáneamente muestra un padecimiento curioso, raro, y mientras son peras o son manzanas tienen que parar la vacuna. Insisto, no significa que la vacuna no sirva, sino simplemente que tienen que investigar si es un efecto de la vacuna o si esta persona ya tenía sus padecimientos anteriormente. Entonces, según lo que han dicho, la farmacéutica Johnson & Johnson, pues suspendió este tema por una enfermedad que dicen es inexplicable en una persona, o sea que entiendo yo, supongo no la padecía, ¿verdad? Sí, sí, un síntoma raro, una enfermedad rara, no se dice qué, es lo malo que mínimo con AstraZeneca sí sabíamos, aquí no se dice qué es, pero lo que sí es que los de DSMB o la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos que ya habíamos comentado el otro día. Que es lo que hace ellos, son los que detienen básicamente las fases 3, están estudiando el caso, ellos son las únicas personas que saben si esta persona recibió la vacuna o un placebo y si recibió una vacuna. Si la detuvieron es porque recibió la vacuna. Este sí, bueno, pero se tiene primero, se checa primero todo eso, se detiene de volada, o sea, no, no, no se detiene. Y ya que se acepte que, bueno, ok, sí, este recibió la vacuna, entonces hacen todo el chequeo de si esta enfermedad es debido a la vacuna o por otras circunstancias. Exacto. Pero bueno, ahorita está siendo estudiado, veremos en el transcurso de los días, este, qué va a ser de esta vacuna, es una vacuna que se le tiene mucha fe, junto con la de AstraZeneca, junto con la de, este, cuál es la otra, la de, se me fue el nombre, bueno, la cuestión, ¿eh? ¿Cuál? La francesa, Sanofi, Sanofi, este, y bueno, la rusa, las chinas, porque, pero lo padre de esta es que esta es de una sola dosis. Ok. Esa es una ventaja que tiene. Johnson & Johnson es, es este, Estados Unidos. Estados Unidos. Y alguien más, o nada más Estados Unidos. No, nada más Estados Unidos. Ah, ok, ok, bueno, pues, bueno, ahí está la cosa, amigos, vamos a ver si reinician después la actividad otra vez los de Johnson & Johnson, ¿no? Todavía eso no se, no se ha dicho, pero mientras tanto está en pausa. Está en pausa, ya veremos mañana.